Amigos, ahora sí el mundo se está acabando Así como lo escucha Frida y Alejandra Guzmán Se están reconciliando después de tanto pleito Pues aparentemente esta familia entendió de que los trapos sucios se lavan en la casa Por supuesto que te lo vamos a contar todos con lujos y detalles hoy en Famous Close Up Porque la misma Frida, así como tú la escuchas Frida Subió una fotografía con su madre al Instagram Y también dio una entrevista donde da detalles de cómo se siente con la relación que tiene con su madre Por supuesto te vas a enterar de todo, todo, todo Si te quedas hasta el final de Famous Close Up La hija de Alejandra Guzmán, ella se encarga de hacer público cualquier problema que tenga en la familia Incluso sabemos que ella no únicamente se lleva mal con su madre Sino que también no tiene una buena relación con su abuelo Enrique Guzmán También cantante De hecho, de parte de él es que nos enteramos por ahí un chismecito De que posiblemente Frida y Alejandra estarían arreglando las cosas en Miami Y es que a través de una entrevista que le hicieron a este señor Él lo dijo, él no estaba muy contento De hecho, tuvo una actitud como un poco desligada Recordemos que él no aplaude pues todas las groserías que ha hecho la misma Frida Sofía Y dijo que evidentemente la misma Alejandra Guzmán le había dicho, le había comentado Que estaba en Miami y que estaban intentando arreglar las cosas entre madre e hija Cosa que nos sorprendió fue que Frida Sofía compartiera una imagen en su Instagram con su madrina Y obviamente su madre con el siguiente mensaje Ella dice Este sí es un TVT con mi madrina, la mera diva de México Y esto sí lo presumo María Félix, qué mujerón En la fotografía se ve que está Alejandra Guzmán y María Félix ¿Será que este es el primer paso para que Frida y Alejandra pues limen las perezas Y vuelvan nuevamente a estar juntas y abrazarse como madre e hija? Por supuesto que esto lo sabremos muy pronto Pero algo que sí nos llamó bastante la atención Es que Frida Sofía dio una entrevista a Univision A un programa que se llama El Break de las Siete Donde le preguntaron acerca de todos los problemas Que ella ha tenido con la misma cantante rockera Alejandra Guzmán Y Frida aparentemente pues ya estaría un poco cansada de tener estos rollos con su madre Y también estaría bastante cansada de hacer su vida tan pública Cosa que evidentemente a ella nadie le pidió Y sin embargo quiso ventilar todo lo que estaría pasando con su madre Con que la trataba mal Con que su madre la había quitado al novio Evidentemente pues esto es un sinfín de puntos Pero lo que sí nos sorprende es la actitud que está tomando Frida Sofía en este momento Y ella en la entrevista dijo este comentario Estoy viendo Lida, me encantaría un abrazo honesto Me encantaría que como dice en el comunicado Que me dé un abrazo y que haya una reconciliación verdadera Y quiero que la gente me conozca a mí Que conozca a Alejandra Guzmán como madre Porque todo lo que yo diga no tiene credibilidad ni sentido Lo tienen que ver ustedes porque ustedes conocen a Alejandra Guzmán No a mi mamá Frida, amiga, tú misma Has hecho notar de que tu madre según tú pues no sería la mejor Incluso hasta te hubiese quitado el novio Entonces, ¿Cuál es el juego contigo en este momento? ¿A qué realmente quieres llegar? ¿Será que quieres más fama? ¿Será que poco a poco tu engagement ha ido bajando y lo necesitas aumentar? Y esta sería la estrategia perfecta Me encantaría saber qué opinan ustedes de esto Porque Frida también acá hizo otro comentario que está bastante bueno Porque ella dice que es su madre y la va a amar sobre todas las cosas Pero durante el último año esto no es lo que hemos visto Ella aquí dice La voy a amar siempre y no sé Y será muy hipócrita diciéndola perdono Pero hasta ahorita necesito una disculpa ¿Les guste o no? Si es mi mamá, pero es tóxico, es tóxico Y ya estuvo con que es tu mamá y te puede pegar No, no estoy juzgando Pero en general estamos acostumbrados a lavar los trapitos sucios en casa Amiga, aquí los trapitos sucios de esta familia Guzmán Nunca se han lavado en la casa De hecho Frida Sofía es la principal Que se ha encargado de decirle al mundo todos los problemas que hay De hecho Frida pues no tiene una buena relación No solamente con su madre sino que también con su abuelo Quien en dicha entrevista donde él comentó De que posiblemente se estarían arreglando madre e hija Pues efectivamente él no estaría muy contento Después de hacer tanto rollo Frida Ahorita estaría viviendo en los Estados Unidos No estarían extrañándola para nada Es bastante triste llegar a una relación así con tu familia Pero es lo que se ha buscado Frida Con toda la actitud que ha tenido en los medios públicos Me encantaría saber qué opinan ustedes acá abajo en los comentarios Si piensan que esto simplemente es una estrategia para aumentar su visibilidad en los medios O qué será Los espero